A partir de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, se dio inicio a una investigación profunda y exhaustiva, en la cual se recabaron 303 declaraciones, se realizaron 111 inspecciones ministeriales, se formularon 1.142 requerimientos a diversas autoridades, además de contar con aproximadamente 191 indicios recabados en el sitio de su evasión. De igual manera, se llevaron a cabo 32 cateos y 25 aseguramientos. Es el responsable de organizar y dirigir la construcción del túnel, quien también construyó otros túneles en la frontera de los Estados Unidos de Norteamérica, con Norteamérica, se encuentra ya en prisión. Y esto es debido que a partir de las investigaciones realizadas, fue posible desarticular al grupo responsable de planear, organizar y materializar la fuga. Entre los participantes, además de este individuo, se encuentran dos de los pilotos que por años colaboraron con la organización criminal que encabeza Guzmán Loera, el sujeto que sirvió para la adquisición del predio desde donde se construyó el túnel hacia el penal, mismo que habría coincidido con él en prisión en la década de los noventas, el operador financiero que proporcionó los recursos económicos para facilitar la evasión, y quien además es amigo personal del DOI detenido, uno de los abogados del reaprendido que además realizó los pagos, el cuñado de Joaquín Guzmán Loera, cuya participación fue organizar y supervisar la construcción del túnel. Además, fue el responsable de organizar la salida y el traslado del evadido hasta uno de los sitios donde se refugió. Asimismo, las detenciones, el trabajo pericial, ministerial y de inteligencia de las diferentes instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, permitieron reconstruir los movimientos realizados posteriormente al evento. Una vez que abandonó el túnel, se trasladó vía terrestre al municipio de San Juan del Río, Querétaro, y desde una pista ubicada en este municipio despegaron dos avionetas tipo Cessna. En una viajó Guzmán Loera con su piloto de confianza y su cuñado. La segunda se tenía prevista en caso de que fallara la primera, arribando esa misma noche a la zona serrana entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. Los indicios derivados de las investigaciones, sumado a los trabajos de inteligencia, permitieron a las corporaciones iniciar una serie de operaciones en dicha zona. Otro aspecto importante que permitió precisar su ubicación fue el haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores, lo cual ya forma parte de una nueva línea de investigación. Incluso, las tareas de seguimiento permitieron documentar los encuentros entre los abogados de la hora detenido y estas personas. Tras semanas de operaciones en la región, se llevó a cabo la identificación y aseguramiento de diversas propiedades, vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje, con el objetivo de afectar su zona de influencia y capacidad logística. Estas tareas permitieron precisar su localización en un rancho del municipio de Pueblo Nuevo, Durango, donde en el mes de octubre, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, llevaron a cabo un operativo con el objetivo de capturar al delincuente. Antes de huir por una cañada, personal de fuerzas especiales lo ubicó desde un helicóptero, sin embargo, el delincuente iba acompañado de dos mujeres y una niña, por lo cual se decidió no accionar armas de fuego para no poner en riesgo la vida de terceros. En dicha ocasión, se logró detener a siete colaboradores cercanos a Guzmán Loera, que aportaron información útil y relevante para fortalecer la investigación. Tras este operativo, el delincuente se internó aún más en la zona del Triángulo Durado, disminuyendo su círculo de seguridad y limitando sus comunicaciones. Las instituciones de seguridad del gobierno federal intensificaron las acciones de inteligencia, permitiendo conocer, hacia finales de diciembre, la intención del delincuente de trasladarse a la zona urbana. Durante el seguimiento a diversos integrantes del círculo cercano de Guzmán Loera, se identificó a una persona que se especializaba en la construcción de túneles, de quien se tuvo conocimiento, estaba condicionando diversas viviendas en los estados de Sinaloa y Sonora. Estas acciones llevaron a ubicar un domicilio en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el cual se montó un operativo de vigilancia por espacio de un mes. A partir del 6 de enero, se comenzaron a observar movimientos inusuales dentro de la rutina diaria de ese domicilio, destacando el arribo de un vehículo en la madrugada del día 7. Los indicios recabados en campo y las tareas de inteligencia, dieron la certeza de que el delincuente Guzmán Loera se ubicaba en el interior de dicho inmueble.